¿Aca a esta altura? ¿A esta altura está bien? 5, 4, 3, 2, acción Hola, mi nombre es Oscar Hernández, soy del taller de fotografía y estamos acá para hacerle una serie de preguntas a los integrantes del taller así que síganlos Bueno, estamos acá con el estudiante Andrés y vamos a hacerle una serie de preguntas Andrés, ¿qué le ha parecido el taller de fotografía? Pues me ha parecido muy bacano, me parece que uno aprende muchas cosas y cosas muy útiles para la vida No, pues chévere porque muchos no tienen cámaras en la casa y pues es la primera vez que tienen la oportunidad de coger una Estamos acá con unos jóvenes de fotografía y bueno, vamos a preguntar de qué se trata Profe, una pregunta, ¿de qué están haciendo acá o qué? Bueno, acá estamos haciendo una toma de una fotografía, la misma pero vamos haciendo ejemplos con diferentes diafragmas Entonces empezamos con cada uno, vamos cambiando, sacamos otra foto, vamos cambiando y luego la idea es que después en el monitor del cuarto oscuro vamos a ver entonces todas las fotos para ver cuál es la diferencia entre una y otra ¿Y si han acogido bien el taller? Sí, muy bien, son muy juiciosas todas Hemos aprendido a lo de los planos ¿Qué planos? ¿Qué planos? Plano detalle, plano americano, plano primero, plano segundo y ya ¿Y tú qué has aprendido? Sobre los diafragmas, lo de imágenes en movimiento y eso Bueno, estamos acá dentro del salón de fotografía y vamos a hacerle una pregunta a la profesora Bueno, durante todo el proceso de los talleres nosotros vimos cosas de composición de fotografía principalmente todo el tema de la ley de tercios, la línea de horizonte, la escala de planos estuvimos experimentando con fotografía de naturaleza, de retrato y ahora para finalizar estamos con los temas de diafragma y velocidad en las cámaras ¿Y si han aceptado bien tus explicaciones y esto? Sí, ellos han sido un grupo pues bastante dinámico les interesa el tema y como cada rato continuamente estamos practicando pues principalmente eso es lo que más los motiva ¿Ya viene el proceso o no? Sí, el proceso como cuando empezó Sí, los muchachos se han comportado muy bien y han sido trabajo grupal Sí, han aprendido a trabajar en grupo que es lo más importante y bien y ya ¿Hay buen material en el colegio de cámaras y todo lo que tenga que ver con este tema? Sí, en cuanto a cámaras, en cuanto a memorias, todo está bien completo al taller no le hace falta nada, sí, está todo completo ¿Qué mensaje le daría a los estudiantes que quieren entrar a este taller? No, pues que entren que es un taller muy bacano, los profesores son muy chéveres y pues todo es severo, a mí me parece severa materia Pues que aprovechen esto porque es gratis, no en todos los colegios lo hay y pues uno aprende muchas cosas Le quiero mandar un saludo a los que próximamente quieran estar acá el otro año porque es importante e interesante ¿Y tú? La verdad a mí me ha gustado mucho esta clase y los que se metan a la clase de fotografía van a aprender esto porque las clases son para ponerse en disposición para aprender algo, ¿no? Y pues el que se quiera meter, ¿qué les recomiendo esta clase? Pues a todos los jóvenes el próximo año que la gocen que se metan a este taller que es muy bacano que vivan la fotografía, que vivan los colores que vivan todo lo que tiene el mundo para ustedes en fotografía Bueno, un saludo para Sueños Fields y bueno, nos despedimos con mi compañero de claqueta, Miguel Cerna con el camarógrafo Andrés Maecha y bueno, esto fue todo por hoy Gracias Quien les habla, Óscar Hernández Quien les habla, Óscar Hernández Ya, deje de grabar Bueno, después usted lo edita, listo Gracias, por todo, gracias Chao Hola Ay, pero qué Ay, pero qué Ay, pero qué Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.